Las mujeres piensan que solo quiero acostarme con ellas. Y realmente es una realidad. Donde mejor te lo paga el trabajo es un trío, eso es maravilloso. Para mí, primordial es que haya, pues, buen condimento, ¿sabes? Me llamo Esteban Martínez, soy de Valencia, España, y tengo 33 años. Mi vida siempre ha girado mucho en torno al deporte. De pequeño estuve haciendo sóccer, atletismo, rugby, fútbol americano. Y en México es donde empecé a hacer MMA. Pelé cuatro veces en el torneo Zapata de Morelos. Y hace unos meses estuve en mi primera pelea profesional en Bolivia. Yo entré en la televisión por mirar cosas del destino. Un amigo de mi pueblo hizo un casting para un reality que se llamaba Garnia Sor. Se grabó conmigo en el gimnasio. Los del casting me dieron, quisieron conocerme, y allí empezó todo. Más tarde salí yo en otro programa que se llamaba Campamento de Verano. Y luego, acto seguido, ya vino el de SuperSor. Ahí conocí a Potro, a Mane y a Karime. Hablando claro, me las cogí. Bueno, las conocí a fondo. De hecho, este tatuaje lo estrené con Karime. Que me dijo, eso lo tienes que tener conmigo hoy. No me lo voy a olvidar en la vida. La madre que la parió. A mí me gustan todas. Me gustan gorditas, flaquitas, altas, bajitas. Están todas buenas. Yo alucino con las mujeres hoy en día. Uf, las colombianas. Para mí, primordial, es que haya, pues... Buen condimento, ¿sabes? El sexo es súper importante. Porque todo el mundo puede practicar el sexo. Pero la manera de hacerlo es lo que me diferencia. Subir a las estrellas sin salir de la habitación. O sea, que alucinen, que vean colores. Realmente es lo que les gustan a las mujeres. Y, la verdad, me gusta dejar huella. No para decir, aquí he estado yo, sino para que me recuerden, que tengan un bonito recuerdo de una noche de pasión. Donde mejor te lo pones, cuando haces un trío. O sea, eso es maravilloso. Cuando, mujer, guau, haces locuras. Eso es bendito. ¡Ah! Las mujeres piensan que solo quiero acostarme con ellas. Y, realmente, es una realidad. Con las mujeres tengo facilidad, entre comillas. Es decir, pues sí, puedes gustar a las mujeres por tu físico, por los tatuajes, por, yo qué sé, por los ojos azules. No, o sea... Pero eso, yo las trato como si fuesen mis novias durante una noche. ¿Qué más se puede pedir? No discutes, no hay celos, no hay terceras personas. Solo somos ella y yo durante 24 horas. Eso es ideal. Mi cita ideal sería, pues, viendo el atardecer, unas copas de vino, antes de cenar, con una mesita en la playa. Algo muy romántico. Yo, el tema de la fiesta, pues, siempre tienes que hacer una pequeña... ¿Cómo diría yo? Un reconocimiento, ¿no ves? O sea, ver cómo está el ambiente, ver si hay mujeres... Las mejores fiestas para mí. O sea, la de los gays. La mejor música, el mejor ambiente. Todo el mundo va a pasárselo bien. La verdad que dan color a este mundo. Realmente es algo increíble. Entonces, en cuanto, si me metes mano, pues es como todo. Si estás de fiesta y te metes mano en broma y tal, pues lo tomas como una broma. Yo no salto por nada. Es decir, que alguien puede estar chingando y chingue, chingue, chingue y te vas callando. Hasta que el vaso se desborda y es cuando ya le pones un tope. Yo soy de los de... Perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres. Si me has hecho alguna, te puedo perdonar, te puedo saludar, pero si me queda grabado en el corazón, algún día te la tengo que devolver. O sea, todo más claro que lo hago. Hola a todas las damas que estáis al otro lado. Soy el divorcio en persona. Si tenéis marido, novio o lo que sea, ya olvidaros, porque os voy a robar el corazón. Os voy a conquistar, os voy a hacer mis reinas, os voy a dar lo que nunca os han dado y os voy a enamorar locamente. Mejor que entréis solteras, porque vais a alucinar con lo que es un hombre de verdad. Os mando un besito y nos vemos pronto. Chao. Haz clic aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV y haz clic aquí para ver la venganza de los ex-VIV y todo el contenido de MTV cuando quieras, donde quieras, por Paramount+.